Pero el Día de la Madre, yo lo decía ayer, digo, veredas anchas, para caminar anduve el otro día y los saludo a Marce, a Marcelo Villetti, la asociación comerciante de Aristóbulo del Valle que tiene el fin de semana preparado para mamá. Marce, el negro de Sol, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, negro? Buen día, ¿cómo andás? Bien, a la espera tengo que ir de paseo, ahí compra a Aristóbulo que se prepara para el Día de la Madre con voucher, con promociones, con premios, bueno, pueden seguirlo ahí en las redes, ahora a Marce la vamos a repasar, pero contame todo lo que tienen armado estos días para mamá. Sí, trabajando full para lo que es el Día de la Madre, ya desde hace varias semanas que los comercios de la avenida se vienen preparando, te cuento de que, bueno, además de, como bien dijiste, veredas, nosotros tenemos ciertas comodidades que son la atracción, digamos, además de buenos precios y mucha variedad, siempre decimos que en Aristóbulo del Valle tenemos todos los rubros y esa es una realidad, la gente viene quizás con una idea de comprar alguna billutería o indumentaria y se da cuenta que caminando la avenida tiene todos los rubros, así que tiene un montón de opciones para elegir, como así también una gran variedad de precios, que bueno, eso es muy importante. Tenemos sorteos, como bien dijiste, vamos a sortear 10 vouchers de 10.000 pesos, así que hay más de 40 comercios adheridos en toda la avenida. Y mañana, mañana sábado, a partir de las 18 horas, vamos a tener en la avenida shows musicales en vivo. Ah, bien, bien. La idea es que la gente, bueno, no solamente sea Aristóbulo un lugar de compra y venta, sino también un lugar donde la familia se acerque, donde vea ofertas culturales, donde vea shows musicales totalmente gratuitos. Así que la idea es que vengan, que se acerquen a la avenida, a partir de las 18 vamos a contar con Renzo Yehiel, que va a estar en Aristóbulo al 5.900, y también con Javier Cipo, que va a estar en Aristóbulo al 7.100. Y además de ellos dos, también vamos a contar con diferentes bandas que van a estar caminando y tocando los instrumentos. Es decir, van a caminar la avenida, justamente como dijiste, que tenemos veredas ancha. Claro, ahí se afaga la vereda ancha, vereda ancha. Sí, van caminando y van interactuando con la familia, con las madres en esta oportunidad, van cantando canciones y tocando los instrumentos. Así que, digamos, hace varias semanas te diría que el comerciante se viene preparando para brindar lo mejor, e incluso, tanto hoy como mañana, extendiendo los horarios de atención al público, y muchos de ellos, estimamos entre un 30 y un 40%, van a estar realizando horario corrido. Bien, consulto, porque había hablado uno, comerciantes, se preparan por ahí domingo a la mañana también, para el que se durmió un poco la jugada y diga, che, mamá, tengo que ir a la mamá, ahora me colgué, ¿tengo chance en algunos comercios domingo a la mañana? Sí, 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 tal cual, estás bien informado. Exacto, varios comercios van a trabajar el domingo a la mañana. La recomendación es que están interesados en un comercio en particular, que se fijen en las redes sociales del comercio, sino la otra es que vengan, que aprovechen que va a estar lindo el clima, que caminen la avenida y van a encontrar muchos comercios que van a abrir, en su mayoría de 9 a 12 o de 9 a 13 el domingo, para aquellos que por cuestiones laborales o por elección tienen que hacer la compra a último momento. Marce, dame las redes sociales de ahí de la avenida, para que también rastre más allá de cada comercio. Obviamente los tiene usted, ¿dónde los puedo chequear todos estos detalles que estábamos hablando? Sí, nosotros tenemos Instagram, tenemos Facebook y también tenemos una web. Para que busquen rápidamente, pueden buscar al buscador Asociación de Comerciantes de Aristóbulo, o si no, es ACAP, A-C-A-B corta, Aristóbulo del Valle, y ahí enseguida te salta primero nuestras redes sociales y también nuestra web. Genial, Marce, querido, bueno, lo mejor para los comerciantes de poder pasear, poder disfrutar de música, poder recorrer, aprovechar de las veredas, aprovechar de la variedad, para mamá, buscando para mamá también, y con la posibilidad, si te da el extendido del día domingo, si te faltó algo, también podés hacerlo. Marce, un abrazo, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, saludos.